Estamos de regreso con la información a las siete de la mañana ya con veinte minutos y el presta David Sánchez Guevara fue detenido acusado del desvío de recursos públicos, detenido por agentes ministeriales del Estado de México, unos días antes de rendir protesta, por cierto, como diputado federal. Vamos a platicar del tema y le agradezco mucho esta mañana a Edgar Olvera Higuera, el expresidente municipal electo por Naucalpan de Juárez, quien va a conversar con nosotros, pues de cómo encontraron las cosas, qué tal, muy buenos días. Hola Lupita, muy buenos días. Buenos días. En especial a los vecinos de Naucalpan. Edgar, pues, qué fue lo que ocurrió, cómo encontraron ustedes las cosas, llegaron, y qué fue lo que vieron. Bueno, formalmente no hemos iniciado una entrega de recepción con el ayuntamiento actual, pero bueno, pues, es a los ojos de la luz pública, ver cómo están dando los quebrantos financieros de la administración municipal, y bueno, en torno al tema de del CICREA y del organismo del agua que genera este primer problema, al parecer, por el tema del desvío de recursos del presente en turno en su momento, David Sánchez, por lo cual se comenta, ha sido ahorita procesado. Ahora, el exalcalde fue acusado por presunto desvío de recursos, los cuales supuestamente invirtió en CICREA. Sí, al parecer pasó, se dio eso, ese hecho en el organismo del agua, con un desvío que hablan de alrededor de 60, más de 60 millones de pesos, y bueno, la posición nuestra es propiamente que ojalá no solo fuera para el organismo del agua de investigación, sino para otras áreas de la administración municipal actual, porque tenemos mucha información de la propia administración, de las personas que colaboran el día de hoy, en algunas dependencias del gobierno municipal, de los desvíos que ha habido fuertes y quebrantos que están dejando hoy al edadio municipal de Naucalpan. Tienen ustedes información, nos puedes compartir de qué se trata, qué información tienen, dónde están las irregularidades. Pues, al parecer, bueno, comenta la gente por un portal que nos ha abierto para poder hacer denuncias anónimas sobre temas que están siendo actualmente en diferentes áreas, ¿no? Lo mismo sucede en altas y bajas de personal de que labora actualmente la administración municipal, que igual de facturas o al parecer situaciones de ingresos que o gastos que fueron partidas, que no fueron ejecutadas, y que quieren hacer aparentar que también son parte de alguna administración o parte de la administración que fueron de David Sánchez en su momento, así como la que actualmente ustedes le dieron. ¿Ustedes formularon la acusación? Normalmente el grupo edilicio del PAN, los actores, actuales regidores, pues entre otros varios señalaron también los temas de lo que sucedía y se hablaba del CICREA, que fue un tema público en el, bueno, en el país, en el tema de esa, o sea, la utilización al parecer del recurso propio del municipio, en donde al parecer hubo ese desvío y que por eso inicia este proceso por el cual mencionan, existe un especulado, ¿no? ¿Cómo van los trabajos de entrega y recepción? Pues nosotros empezamos a entrar una mesa por nuestra cuenta para poder fijar una idea de una posición de iniciativa financiera del municipio para saber cómo vamos a recibir a partir del primero de enero la administración municipal, pues las finanzas del municipio, nos hemos dado a la tarea de hacer un gabinete paralelo para conocer cada área, cuál es la posición que guarda, para poder entrar y poder desde el primer día darle una solución, no solo a ese quebrante financiero, sino tomar las decisiones pertinentes que vamos a necesitar durante los próximos tres años. ¿Cómo van a recibir las finanzas? Ya me imagino que ustedes tienen una idea muy clara de cómo está la cosa. Pues sí, sabemos que nos metíamos a un tema desde que fuimos a la candidatura de que las cosas no andaban bien, ese fue el inicio por lo cual decidimos entrar a esa contienda electoral, buscar volver a reconstruir ese municipio, este municipio tan valioso que durante muchos años no solo aportaba la vida nacional de México, sino ayudaba a las finanzas del país, y que bueno, ahora volvemos a ver con un quebranto que al parecer vamos a encontrar la administración, por un lado, no solo con unas finanzas no muy sanas, y por otro lado, bueno, el inicio de una nueva cultura que vamos a tener con el programa base cero, que es una forma distinta ahora de ejecutar en los recursos municipales y de gestionar ante la federación las participaciones del municipio de Naucalpan. Tenemos dos grandes retos, uno que es el tema financiero local, y el otro la nueva forma de gestionar ante la federación. Ahora nos dices reconstruir el municipio, ¿qué tan amolado está? Pues sí, propiamente fuera de los temas tan importantes que tenemos, no solo en materia de servicios públicos, principalmente el tema de las calles, el bacheo, el recarretamiento que tenemos necesitamos hacer como municipio, y bueno, por otro lado, todavía tenemos mucha infraestructura por desarrollar en la parte de la zona rural, hoy Naucalpan no solo tiene que tapar baches, sino también tiene que, por otro lado, realizar calles. Tenemos varios rostros del municipio, y ese es el gran reto, entre otros de los temas que tenemos, no solo del transporte, la seguridad pública, y otros temas que los naucalpenses bien sabemos de qué hablamos, ¿no? Oye, y si no encuentran dinero, ¿cómo le van a hacer? Pues bueno, nosotros estamos pensando el primer año buscar ordenar y sanear las finanzas públicas, y por otro lado, iniciar una nueva cultura también de trabajo y participación con la ciudadanía. Me parece que podemos hacer una buena contención del gasto, a través de mantener un, bueno, gasto corriente en general para poder hacer que las finanzas pues rindan más que los que se recaudan por vía del predial y otras participaciones, pues nos pueden rendir para por lo menos el primer año tratar de estabilizar las finanzas del municipio. Edgar, ¿cómo le van a hacer para que no haya corrupción y para que al término de de esta administración no seas tú el que esté detenido por desvío de recursos? Pues mira, efectivamente, desde que entramos en los temas principales, es el combate a la corrupción, que se tiene no solo por parte de las cabezas muchas veces que pasan en las direcciones de los municipios, o propiamente las cabezas también de los ayuntamientos. Nosotros pensamos que igual que la calidad, que creemos que la calidad no se controla, sino la calidad se va haciendo parte de un proceso, por ejemplo, de manufactura, creemos también que el combate a la corrupción y la transparencia y la rendición de cuentas, desde el primer día, es la mejor forma de hacer que el ciudadano haga un escrutinio y que nosotros nos podamos ir construyendo ese combate a la corrupción desde el primer día en todas las áreas. Es decir, si la cabeza no roba, el mayor parte de los del proceso de la cultura que existe en nuestro país, en los municipios, y muchas veces en algunas áreas, es también de que entonces se quita la cultura de que nosotros no vamos a dejar ni vamos a dar licencia para que haya robo o desvío de recursos porque no tenemos compromisos para hacer fábrica de dinero ni menos de delincuentes dentro del propio municipio. Van a seguir abiertas estas páginas para que la gente denuncie corrupción y que denuncie irregularidades y que denuncie pues lo que tenga que denunciar. Sí, Lupita, pues efectivamente muchas veces por falta dejar de denunciar, pues muchas veces la propia autoridad no puede, digamos así, echar mano para poder a veces despedir a aquel funcionario o a aquel persona que está en una ventanilla que genera corrupción y que muchas veces por no señalarlo, pues está ahí formando parte del sistema de corrupción dentro del municipio, y que muchas veces por no señalarlo, pues se queda ahí. Nosotros sabremos revisar muy bien para que la Contraloría Municipal pueda estar ejerciendo su trabajo en las distintas áreas del municipio. Muy bien, pues Edgar, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Muchas gracias, Lupita, aprovechar para decir que estamos ahorita en el municipio de Tijuana, está por iniciar la sesión del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hemos venido acá, acá son cinco de la mañana, estamos esperando ahorita que inicie por la mañana los trabajos, para iniciar el cabildo también de los recursos que habremos de buscar generar con los diputados federales para llevar al municipio de Naucalpa. Y no te digo que nos disculpes por haberte levantado, porque ya con este encargo, pues me imagino que ya no vas a dormir igual. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Y estaremos atentos de esta reunión, por supuesto, de este encuentro de Acción Nacional. Edgar Oliver es presidente municipal electo de Naucalpan. Gracias. 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 Gracias.